Música Para todos los héroes multimisión, quiero decirles que muchos de los problemas que ocurren en la salud mental tienen que ver con el hecho de sentirnos inapropiados, quiero que recuerden el siguiente mantra Yo soy entero, perfecto, completo y no me falta nada y puedo ser mejor si yo quiero Repítelo mil veces, yo soy entero, perfecto, completo y no me falta nada y puedo ser mejor si yo quiero Pruébalo y verás que vas a estar muy pero muy bien, un abrazo Héroes multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional